Hola Gualtrapas, ¿qué tal? Pues nuevos fichajes de Leibar, además un fichaje que a mí me gusta mucho porque me parece un gran jugador y además es paisano, así que nada, le damos la bienvenida a Juan Berrocal a la fila de Leibar. Pues igual, Trapas de Leibar acaba de anunciar el fichaje de Juan Berrocal, era un rumor que se extendía y que estaba sonando mucho en los últimos días, pero también es verdad que sonaba para muchos equipos, empezó sonando para el Granada, para que siguiera en el Sporting, para el Alavés y finalmente Leibar se ha llevado el gato al agua y se ha hecho con los servicios de este jugador para las próximas dos temporadas. No ha trascendido si se ha pagado traspaso o no, pero de nuevo se demuestra la coherencia del pasado año de buscar jugadores que conozcan la categoría, ya que Juan Berrocal, a pesar de tener 23 años, es un jugador que tiene mucha experiencia en segunda, ha llegado a disputar casi 100 partidos, estuvo en segunda con el Sevilla Atlético, también pues con el Mirandés hace dos temporadas y la pasada temporada con el Sporting, donde jugó pues prácticamente 30 partidos en Liga. Por ello, pues es un jugador que suma las dos principales virtudes que se le piden a un fichaje, que es experiencia, en la categoría, la tiene, y juventud. Tiene solo 23 años, además es un jugador que a mí lo que más me gusta de él es que es ambidiestro, puede jugar también tanto de central derecho como de central izquierdo, que eso pues a día de hoy en el fútbol actual es un puntazo, y es un jugador que tiene muy buena planta, mide un metro ochenta y siete, pero que no es torpe con el balón y tampoco es lento. Por tanto, me parece un acierto, además es de Jerez, es el tercer jugador de la provincia de Cádiz que vamos a tener en las filas armeras. Y bueno, pues a mí sobre el papel, como decimos siempre, los fichajes pues se analizan sobre el papel, ya que después pues pueden salir muy buenos o pueden salir pues no tan buenos. A mí sobre el papel me parece un gran movimiento y un gran acierto, y ojalá pues el año que viene tenga la misma importancia que ha tenido este año Venancio, por ejemplo, que se ha convertido en un auténtico mariscal en la defensa del Eibar y nos lleve y nos aporte esa seguridad y esa fiabilidad que el año pasado, sobre todo en el tramo final, fue lo que más nos costó y lo que sufrimos para finalmente no llegar al objetivo. Así que nada, pues darle la bienvenida a Juan Berrocal. Parece, parece que en las próximas horas se va a anunciar también a Mateus Pereira, el jugador que viene del Barça B y ojalá pues sigamos trayendo jugadores, sigamos sumando piezas a este equipo y bueno, pues si son conocedores de la categoría, como en el caso de Juan, pues mejor que mejor y a ver si poco a poco pues nos vamos ilusionando de cara a la próxima temporada que ya está a la vuelta de la esquina. Así que nada, Wartrapa, aquí está mi vídeo, aquí os lo dejo, hoy sesión doble de Eibar con las camisetas y con los fichajes y parece que el verano va cogiendo un poco de color. Un abrazo, Wartrapa, adiós. ¡Suscríbete al canal!